Las temporadas de lluvias en Tijuana dejaron varios estragos en la ciudad. Entre los más destacables son los deslizamientos de tierra ocurridos en la sierra y en playas de Tijuana, situación que está afectando de manera directa a la industria inmobiliaria, así lo confirmó la presidenta de la Asociación de Profesionistas Inmobiliarios en Tijuana. Esto derivado a que las personas no desean tener una vivienda en zonas de riesgo como son las mencionadas anteriormente, siendo así que las ventas y rentas en la zona han caído y preven continúen disminuyendo. Debe de ser como un 5%, un 5%, todavía no estamos tan tan afectados, pero ya se empieza a notar. Tras el derrumbe ocurrido en el fraccionamiento La Sierra, expertos inmobiliarios señalaron que la plusvalidad de la zona ha disminuido y también dijeron que las personas ya no están optando por tener una vivienda en las laderas. Mira, una casa cuando está en el mercado o la pones en el mercado, normalmente tarda como un mes y medio a dos meses, digamos que en causar como el interés dentro del mercado. Si está en buena zona, buen precio, está bonita la casa, bien construida, tiene su mantenimiento y demás, pues normalmente te tardarás tres meses, cuatro, en poderla sacar, en poder ayudar a vender. Pero, pues bueno, con esto yo creo que sí nos vamos a ir por lo menos unos seis, siete meses o más. Asimismo, señaló que las personas continúan optando por adquirir una vivienda en las zonas céntricas de la ciudad como es zona del río y zona centro, eso con el fin de garantizar su seguridad, por lo que se podría prever un aumento en el precio de la vivienda en dichas zonas. Cabe recordar que se han registrado deslizamientos de tierra en Lomas del Rubí, playas de Tijuana, la Sierra, la Cacho y Camino Verde, por lo que autoridades de protección civil exhortan a revisar las viviendas que se encuentran en laderas para no ser víctimas de un deslave y así evitar una tragedia. Alejandra Camarena, Fuerza Informativa Azteca.